Hey yo, I'm my baby, chata fiel, gringa city, gringa city pa'l menos salimos record Cómo van a comparar tres años de ausencia con 25 de experiencia No me importa lo que digan de mí, estoy enfocado en mi diligencia Lo que yo saco lo quiere la ciencia, pa' coronar hay que tener paciencia Usted no me llega ni verga, porque cada vez es mi inteligencia Esta la hice pa' que, para que la baby lo mueva Dígase lo que, si viera que rico lo quiebra Mami, yo culé baby, que rico te ves, vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran, y el que se pasa de una se quiebra yo Esta la hice pa' que, para que la baby lo mueva Dígase lo que, si viera que rico lo quiebra Mami, yo culé baby, que rico te ves, vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran, y el que se pasa de una se quiebra yo Mañana enrolo uno, saco el lápiz, le meto falla Si se me da por tirar, maniga, tú sabes, chile, no hay falla Muchos que me tiran, eh, ninguno está en mi talla Si abro la boca y me pongo pa' usted, todo su combo se calla Porche, lo mató como cucaracha, no se comparen, ustedes son la bacha Cuando quiero me cago a su muchacha, tres, cuatro, polvo y después se despacha Tengo que salir sin bombito, con nadie ando buscando conflicto El que se meta a mi plazo, esa gana y una brita, una lo pico Yo de Honduras para Reynosa, tengo la cornea más poderosa No se comparen conmigo que son, yo el motor, el papá, la posa Díselo en el andalucino, al que se meta yo lo elimino Son unos por eso con ellos yo no combino Y hasta la hice pa' qué, para que la baby lo mueva Y ella hace lo que, si viera que rico lo quiebra Mami, you go le ve, que rica te ves, vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran, y que se pasa de una se quiebra Y hasta la hice pa' qué, para que la baby lo mueva Y ella hace lo que, si viera que rico lo quiebra Mami, you go le ve, que rica te ves, vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran y que se pasa de una se quiebra Mami, you go le ve, que en esto yo no tengo stop Cada vez que abro la boca y compongo, sueno como tú un champion El dego, firmo, los becatracho, aquí somos serios muchachos Mis francotiradores en la azotea, tienen lupes de parte de pacho y Chungutia, gamba, banana, faru, pati, buquena, gumia, marihuana Y el galitipu, la goli, chupungi, una ni chucu Ahora luma pa' blu, cuna, tu valía pa' tu cu Yo, Grigal City, agamba, bestia, poli, esparca, 0-0-6 de Chao, tiempo También teo, Guadalajara, Monterrey, la Morelos de Pito Ustedes saben qué es lo que, yo también, agamba, bestia Desde Grigal City, para el mundo Grigal City, Silent Moor Records Gracias. 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 Gracias.